Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un open box de un reloj Edox, el Edox Cronorally. ¿Qué tal lo ves? Y de veras es un open box porque no he abierto la caja. No es que lo vi, lo cerré y luego hice el video. No, 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 no. ¿Cómo lo ponemos así? Así yo creo. Bueno, aquí uno se da cuenta, bueno, no sé si ahí se ve qué dice Edox, pero por ejemplo aquí trae un plástico que cierra la caja. Entonces ahí te das cuenta de que está cerrada. Vamos a quitar el plastiquito. Y ahí abajo tiene otro. Así es esto. Déjame sacar la caja de la caja. Ok. El logo de Edox. Ah, ya. Es que les digo que no la he abierto, no sé bien cómo viene. Ah, ok, ya está, ya hay que abrirla, ok. Entonces la vamos a abrir. ¡Uh! Qué bonito reloj. Qué bonito reloj. Y sí, pues trae todos sus plásticos. Vamos a quitarle la... Bueno, le voy a dejar estos plásticos por si el reloj trae alguna falla o defecto. Este reloj llegó desde Nueva York. A la Ciudad de México. Aquí está eso, absorbente este de la humedad. Se va para atrás, se va para atrás. Bueno. Pues viene con todo. Viene con todo, con todo, con todo, con todo. Tiene cubierta la hebilla con plástico también. Aquí atrás trae el modelo de Edox. Ahora, bueno, este no tiene manecilla de los segundos del reloj, pues. Ah, bueno. Ah, caray. Ah, estaba corriendo. Ok. Ah, hay que ajustarlo. Hay que ajustar la manecilla del... del segundero del crono. Ok, pues vamos a hacer la tarea, ¿no? Digo, pues... Para esto vivimos. Para disfrutar de los relojes. Bueno, al menos yo no sé ustedes. ¡Wow! Me encanta la piel. Se me figuran las vestiduras de un deportivo. De un Porsche. Bueno, entonces... Está en viernes. Oye, es viernes, está en viernes, está bien. Nada más que como que estaba cambiando de... Es más, pues según esta... Como está cambiando de día, se entendería que son las... En el reloj son las 11 y 19. Y se supone que no se debe de cambiar la fecha ni nada, pero... Pues... No puedo esperarme a que el reloj avance hasta... No sé, las 6 de la mañana. O sea, faltan 7 horas para eso. Bueno. Entonces vamos a sacar la corona. Dos pasos. Y supongo que apretando este botón... Se debe de ajustarla... Alguna amanecilla. Ahí está, creo que retrocediendo la de los minutos. No. Bueno, a ver acá. ¿Así está avanzando o no? No veo que se mueva. No veo que se mueva. Nada más tiene dos pasos, ¿no? A ver si le damos en la... En el primer paso... De la corona... No, ahí se... Ahí se arranca el... El crono. Ahí lo reseteamos, pero no resetea bien. Bueno, a ver... Vamos a volverle a dar. Otro paso. Ahí, pues el reloj. Lo vamos a avanzar. Ya avanzó a 31. Y sábado. ¡Chin! Bueno, luego le ajusto el día... Porque ya se adelantó. Lo que quiero es que avance hasta por acá. Que no estorben las manecillas. Ok. Bueno, toma, soy nuestro 31. Entonces. Habría que leer el manual. A ver si no hay que apretar primero uno y luego el otro. Primero este. Luego este. No. Es que el minutero del crono también está desfasado. Y por más que le hago, no. No, voy a tener que leer el manual. Voy a tener que leer el manual. Porque. Esto no funciona. Ahí no está avanzando, no. Ahí tampoco. Así. No. No, pues sí, eh. Digo, se supone que eso se debe de poder ajustar. Eso que ni qué. Pero no. Bueno. Entonces. Creo que voy a tener que ajustar esto y hacer otro video. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal. Ay, qué mal.